¡Mira! Así ¡Mira cómo me quedé! ¡Mira cómo me quedé! Ya, pero Blacko, ¿tú puedes hacer esto? ¿Cómo, cómo haces la explosión? Ah, eso es, eso ya es con un video Ah, es un... vale... ¡Hola, poco chulo! ¡Vale, venga! ¡Explosión, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, seguro, retrasado! ¡Ay, ya, ya, ya! Esto es demasiado para mí, ¿eh? Vale ¡Ja, ja, 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 ja!